Hacer crecer un canal de gameplays no es imposible. Es cierto que posiblemente sea de los nichos más competitivos que hay dentro de YouTube. Pero créeme que existen un montón de canales que no tienen ni idea de cómo comenzar este tipo de nicho. Si te quedas hasta el final del video, te mostraré estrategias que no muchos están intentando actualmente. Número 1. Canal basado en un juego. Esta primera estrategia posiblemente sea la mejor para empezar a crecer un canal de gameplays. Por ejemplo, si yo basara todo mi contenido en hablar sobre un juego como Fortnite, entonces la comunidad que construiré en mi canal será a base a Fortnite. Es decir, la gente que llegue a suscribirse a mi canal esperará más contenido sobre ese juego. Pero, ¿qué pasaría si en ese mismo canal se me ocurre subir otro juego como por ejemplo Warzone? Lo más probable es que las visitas de ese video de Warzone bajen drásticamente, ya que el contenido que subí fue de un juego distinto del que la gente se había suscrito a mi canal. Por eso, en este tipo de canal nos enfocaríamos en subir un solo tipo de juego. Número 2. Canal basado en la persona. En este método no nos enfocamos en sí en el juego, sino en la persona que está detrás del juego, detrás de la pantalla. Que no importa lo que juegue o lo que transmita, siempre su comunidad lo va a respaldar. Esta estrategia, aunque sea la mejor de todas, es la más difícil de construir. Y esto mayormente puede pasar por diversos factores, ya que hay que aceptar que no todos tenemos la cualidad de ser entretenidos o buenos comunicando frente a una cámara. Pero la verdad es que eso se practica. Una vez que entiendes esto y decides qué tipo de contenido hacer, te diré algunas indicaciones generales que funcionan en ambos bandos. Número 1. Enfoque en un tipo de contenido. Ya sea que bases tu canal en ti o en un solo juego, lo que funciona para ambas partes es enfocarse en una sola dinámica, o al menos por un tiempo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Fortnite, quizá puedes subir videos enfocándote en cómo cumplir cada una de las misiones del juego, ya que hay muchas temporadas. O tal vez cumpliendo retos con la comunidad. Cómo invitarlos a una partida contigo o que ellos mismos te hagan un reto en el juego, etc. Verás que al enfocarte de esta forma, tu crecimiento será mucho más fácil dentro de la plataforma. Número 2. Ver las tendencias del juego. Aprende a enterarte de las tendencias del juego del que estás haciendo contenido. Sobre todo por esos juegos que reciben actualizaciones constantes. Si sacan un nuevo artefacto en Fortnite, por ejemplo, procura ser de los primeros youtubers en subir algún reto o desafío con ese artefacto. O simplemente buscando algún truco que nadie más ha visto en esa nueva actualización. Y no solo me refiero a tendencias con las actualizaciones de un juego, sino que a veces existen temporadas en el que un juego se hace muy popular. Un claro ejemplo sería Among Us, que se dio un boom en el 2020, por ejemplo. Un juego que en su momento la mayoría lo disfrutó muchísimo, pero que actualmente bajó su rendimiento a diferencia de hace unos años. Ahora, ¿dónde podría enterarme de todo esto yo? Puedes seguir a canales de YouTube que informen sobre el juego del que tú estás haciendo contenido. Puedes seguir a las páginas oficiales del mismo juego, o unirte a grupos que te informen de nuevas actualizaciones. Existen un montón de formas, pero esas son las que más te recomiendo y me han funcionado a mí. 3. La constancia vence al talento De todos los nichos que he experimentado en YouTube, sin duda el de videojuegos es donde más prevalece la constancia. Llegar a ser un referente dentro de la plataforma, sobre todo en videojuegos, cuesta mucho tiempo. Pero no importa si tienes el talento de hacer reír a la gente o no, o si no puedes expresarte libremente como tú quisieras frente a una cámara. O incluso si no tienes las herramientas necesarias para hacer un video. La práctica constante al crear contenido sabiendo qué funciona o qué no, o escuchar a tu misma comunidad, es lo que poco a poco te dará las cualidades necesarias para que puedas crecer en tu canal. Nadie empieza en YouTube sabiendo cómo funciona el algoritmo. Incluso el mismo algoritmo es muy inestable. Nadie sube su primer video esperando millones y millones de visitas. Simplemente disfruta del camino. Trabaja arduamente, acepta los errores que cometes y ve en lo que puedes mejorar. Y todo, poco a poco, te lo aseguro, se irá acomodando para ti. Y obviamente, si quieres aprender más sobre cómo crecer tu canal de YouTube, te dejo un video por aquí. Te invito a que te suscribas y te agradezco mucho por llegar al final del video. Nos vemos en este video de por aquí. Así que, bye bye.